¡Suscríbete! Parche, ¿ok? Cabe aclarar que este parche es algo distinto al resto Porque en este parche entraron los 4 re-rolls en aumento heroico ¿Qué quiere decir? Que ahora va a ser un tanto más fácil forzar alguna composición Quizás tú te gustaba jugar una compo Pero luego no te salió el aumento heroico que necesitabas a compo Pues ahora va a ser muchísimo más fácil obtenerlo Así que nada, estas composiciones van en torno a eso A pensar en que nos salga ese aumento heroico, ¿ok? Así que, gente, estas composiciones también las vas a encontrar en Instagram En unas horas más para que puedas usarlas como apoyo Mientras juegas tus partidas Además que en TikTok estaré subiendo miniguías Para que aprendamos a jugar cada una de ellas Pero ya sin más, ahora sí, comencemos con las 7 mejores compos del parche 13.3 Ok, pues comenzando ya con las mejores compos Tenemos la primera que es de Mami Velvet, ¿ok? Es la compo número 1 que vamos a ver el día de hoy Esta composición, como puedes ver, básicamente son amenazas Esta composición ha tomado mucha popularidad Velvet se ha vuelto un buen carry para poder puntuar en tus partidas Además de que, bueno, hay muchos aumentos muy fuertes en torno a amenazas, ¿ok? Además, esto sumado al tema de los aumentos heroicos Esta composición la jugarías si sale, digamos, una partida de aumento heroico de coste 4, ¿ok? Y siempre y cuando tengas objetos para Velvet Si sale aumento de coste 4, podrías agarrar el de Aurelion El que es de soporte que aturde más El de Velvet carry para que dé omnivampirismo Crono ruptura en Echo es muy bueno también en esta composición Esta composición se juega en torno a aumento heroico de coste 4, ¿ok? Pero bueno, ¿qué llevamos en la compo? Como puedes ver, son todos amenazas Y simplemente agregamos tanto alistar como Echo Para ganar a Aegis y tener algo de resistencia mágica Y sobre todo porque yo considero que Echo es el mejor tanque del juego actualmente De coste 4 Entonces, pues bueno, lo utilizaremos a él como tanque principal Con los objetos defensivos que nos esté dando el juego Un Morello en Fiddlesticks Y en Velvet me gusta muchísimo Cayón de Fuego Rápido Huracán y Último Suspiro Cayón de Fuego Rápido para que se mantenga segura desde lejos Huracán para golpear dos fiches al mismo tiempo Y el Último Suspiro para que pueda reducir armadura, ¿ok? Esta compo va muy bien con el aumento de amenazas Que da más vida mientras cada amenaza que tengas en el tablero Y también con el aumento de ascenso Esos serían los dos mejores aumentos para esta compo Y el heroico, pues como ya te mencioné Cualquiera de las de coste 4 que tenemos en esta Luego seguimos por acá La compo número 2 Es Yuumi versión 2.0 Esta Yuumi, de hecho, mañana voy a subir un gameplay Sobre esta composición Es muy buena Se ha estado jugando mucho últimamente Es como una variante china Yo quiero pensar que los chinos fueron quienes la descubrieron Y bueno, como puedes ver Es una composición donde es la típica Yuumi Kong Pero esta vez no se juega con 4 mascotas Ahora se juega con 4 corazones Pero mantenemos los supers, ¿ok? Malphite, Gunplan y Lissing para supers También llevamos Rel y Nila En esta variante llevamos Star Guardian, ¿ok? Guardianas estelares Y, pues bueno, completamos con Zona y Soraka Para tener 4 corazones Y poder estaquear muchísimo poder de habilidad Cada que Yuumi ultea Los mejores objetos de Yuumi serían la mejor azul Sobre todo ese Verdugo del gigante Para que mate las fichas con muchísima vida Y el Sable Pistola Hextech Para que pegue duro Y también cure a los aliados, ¿ok? En esta compo buscamos Tanto Yuumi como Nila, Lissing Tenemos todo 3 Malphite, Nila, Lissing, Rel, Gunplan Y Yuumi 3 estrellas, ¿ok? Una vez que tengamos todo eso al 3 Ok, ya subimos a nivel 7 Metemos Zona Y a nivel 8 metemos Soraka Pero esta compo se juega Es un reroll de level 6 Y buscamos todo a 3 estrellas, ¿ok? Nila va a llevar los objetos defensivos principales Y bueno, en Lissing Los objetos defensivos secundarios Como por ejemplo La capa de fuego solar Para tener un corto El posicionamiento Tiene que ser esta en línea frontal Trataremos de tener de aumentos Por ejemplo Mago de batalla Para poder golpear Este, más Que tengan más puertabilidad En línea frontal Nuestras fichas, ¿ok? ¿Qué aumento eróico queremos? El de Nila Que duplica objetos O da CC El de Yuumi O alguno de Lissing O Malphite, ¿ok? Inclusive el de Rel Que da resistencias También puede ser muy bueno La tercera compo del día de hoy Es mi Zoraquita de mi corazón Que últimamente me ha gustado muchísimo Y de mi corazón Porque es una compo de corazones Esta composición me ha gustado mucho Zoraka pega bastante Entonces creo que hay que aprovecharla Además de que Ciertas mejoras de admin Este, pues fueron bufadas, ¿ok? Entonces creo que hay que aprovechar A Zoraka Lo fuerte que está Esta es una compo Que se juega a nivel 8 La puedes jugar también a nivel 7 Si estás complicado de vida Pero se juega a nivel 8 Para poder obtener esa Zoraka Y ese Echo A dos estrellas Como puedes ver Es una compo muy barata Casi todos de coste 2 Y coste 3 Solamente Zoraka, Echo Y Zindra Serían las tres fichas caras Pero es una compo Muy, muy económica La verdad Esta compo Las juegas de transición Por ejemplo Un juego temprano Con Zoe Y después pasan Sus objetos a Zoraka ¿Ok? El tanque principal Nuevamente seco Con triple objeto defensivo Ani objetos defensivos secundarios En este caso La capa de fuego solar Y Zoraka Con mejor azul Verdú el gigante Y gorro el rabadón Para que reviente ¿Qué mejor admin queremos? Por ejemplo Baker En esta composición Bueno Nos gustaría una mejor admin Por ejemplo La de que cada que una ficha Del tablero muere Los admin obtienen Más poder de habilidad También es buena Por ejemplo Inicio del combate Admin más poder de habilidad No sé Cualquier cosa que dé poder de habilidad Es buena para esta composición En su defecto Alguna que dé regeneración de mana También puede ser buena Evitemos velocidad de ataque Daño de ataque Este tipo de cuestiones Vida máxima Oro Evitemos ese tipo de cositas La inigualable Indiscutible Kaisa amenazas Obviamente que va a seguir fuerte En el parche Es una combo que ha sido Literalmente No ha sido nerfea Pero en lo absoluto Y esta combo Pues ahora Que va a haber aumentos heroicos Prácticamente asegurados Es muy buena Para jugar Y forzar Claramente Entonces pues bueno Esta A ver la voy a comentar Muy bien por encima Porque siempre ha estado Ya en meta Desde hace muchos parches De atrás Son 4 Recon Y full amenazas Línea frontal Literalmente es todo Podríamos llegar a tener Por ejemplo Corazón de Recon O espátula Recon Quitar a Ashe Y agregar a Urgot Recon O Velvet Recon Inclusive Ok En esta combo Es muy importante tener Tanto Rammus Como Kai'Sa al 3 Son las dos fichas Más importantes Después de esa Chogat y Vayne al 3 Pueden también ayudar A la composición A ser más fuerte Ok Pero Rammus y Kai'Sa Serán los importantes Rammus Tanque principal Con objetos buenos Kai'Sa con objetos De Verdú El Gigante Ginso Y Static Para que pegue rápido Reduzca resistencias mágicas Le pegue mucho A las combos de 3 estrellas Fidel con Morello Dobleguante Chogat ZZ Zag Son objetos muy muy buenos En esta composición Esta se juega a nivel 7 Es un reroll De nivel 7 Tengo muchísimos videos En el canal De cómo jugar esta compo Y yo creo que va a ser Pues de las más fáciles De forzar en este par Chic Aumento Racco nos gustaría El de Kai'Sa Sobre todo Que dispara dos veces Su habilidad O alguno de Rammus O Chogat También nos pueden venir Bastante bien Si no El de Vayne Por ejemplo El que cuando tiene Filo de la noche Gana velocidad de ataque Y le ponemos un filo De la noche A Kai'Sa Pero en general Esta compo va muy bien Casi que con cualquier Aumento de coste 3 Por acá tenemos la compo De Matarreyes Esta compo Tomó mucha popularidad Y es que Esta compo es muy fuerte Con el aumento Justamente de Matarreyes De Zaylas ¿Qué pasaba? Pues bueno Que es algo muy aleatorio Que te toques aumento En un juego temprano Porque solamente te puede salir En la 2-1 ¿Ok? De primer aumento Pero bueno Ahora que hay 4 roleos Puede ser más fácil Terminar agarrando Ese aumento También se puede jugar Por ejemplo Con el aumento Carry de Talon Que pues de hecho Esos dos aumentos Tanto Matarreyes De Zaylas Como el de Carry De Talon Fueron nerfeados Pero esta compo Va a seguir siendo fuerte Con todo y eso Si agarramos Alguno de esos dos aumentos De Talon O de Zaylas Pero que sea Matarreyes ¿Ok? Esta compo Como puedes ver Tenemos muchas Sinergias activas Pero lo más importante Sería que tenemos Que tener a Zaylas Y Talon 3 estrellas Para que funcione La composición ¿Ok? Después de que tengamos eso Metemos a Alistar Metemos Nasus Para ganar este Mascotas Y también es Legión del Buey Y bueno Cuando vayamos subiendo El nivel Meteremos Eko Miss Fortune Y Aphelios Para terminar la composición ¿Ok? Es una compo Con mucho daño Como puedes ver Tenemos 3 renegados 4 Legión del Buey 1 Az 2 Aegis 3 Escuadrón Animalía 2 Mascotas Tenemos de todo Ahora objetos En Zaylas Warmox Titanica Y Garra Dragón Para que aguante Muchísimo hermano Talon Queremos a la pistola Hextech Porque es el objeto Más roto del juego Para que cure y pegue El guante deslumbrante Lo mismo Y la Spark La chispa iónica Para que reduzca Resistencias mágicas De los enemigos cercanos Y pues bueno Los pueda matar De un solo Pues pinchito ¿No? Básicamente Objetos que te vayan Sobrando de daño Por ejemplo Miss Fortune Pueden ir bien Sojin Y cualquier cosa De daño Y objetos defensivos Que te vayan sobrando En Echo Van a ir bastante bien La Samira Hiper Carry Seguramente ya la conoces Es una compo Muy muy este Muy fácil de jugar Ya se viene jugando Se hacen muchos parches Atrás Y este no va a ser Recepción ¿Ok? En este En esto lo que llevamos Va a ser Samira Tanto a Feles Que son nuestros Carries principales Acompanemos con Fidel y Urgot Como puedes ver Es una compo carísima Esta si es una compo De nivel 8 Si o si tienes que plantear Tu partida nivel 8 Y bueno También llevamos Echo, Sejuani, Alistar y B ¿Para qué? Para tener 3 ejida O 3 aegis Como te guste llamarles Tenemos por ahí Peleadores Tenemos Legión del Buey Tenemos Tirofino Tenemos As Tenemos muchísimas Sinergias ¿Ok? Nuevamente Echo va a ser El tanque principal De esta composición Objetos defensivos Que sobren Van en Sejuani Morelo en Fidel Nunca viene mal Y es muy importante Estos objetos En Samira Sable, pistola, Hextech Otra vez Está muy roto Le da daño a tu campeón Locura Y además Cura a los aliados Que es lo importante Este sale a pistola Va a mantener con vida A nuestra línea frontal Huracán Para golpear dos fichas Al mismo tiempo Y último suspiro Para reducir Armadura Y que Samira Pegue bastante duro ¿Ok? A Felios La Ginzo le viene bien Y si después Puedes ponerle más objetos El Verdú El Gigante Por ejemplo Viene muy bien Ese es el posicionamiento Que a mí más me gusta Con esta composición Podemos variar Si el enemigo se mueve Digamos que Hacia la izquierda Pues nosotros podemos Hacer simplemente esto Y ya estaría Solamente hay que mover Tanto a Fidel Se Juan y Echo Y ya está Urgot Siempre lo dejas al centro ¿Para qué? Pues para evitarte problemas No importa de qué lado Te toque el enemigo Siempre va a voltear bien En ese espíritu Y ya como último Para los amantes Del reroll Tenemos esta compo Que se llama Gangplank ¿Ok? Es una compo muy fuerte Que se ha estado jugando En el último parche Literalmente los últimos días Salió Se estuvo jugando bastante Y ahora Que buffan Su aumento de carry De Gangplank Se va a poder jugar más Y otra vez Sumándole a Que ahora hay cuatro aumentos De héroe ¿Ok? Cuatro roleos En esta compo Queremos el aumento de héroe De Gangplank ¿Ok? Si no No la juegues ¿Ok? Solamente se juega Con el aumento heroico De Gangplank Que es rebote doble Me parece Gangplank Golpea dos fiches Al mismo tiempo Con su habilidad Tal cual Eso es Lo que queremos Son supers Gangplank Malphite Lissing Acompañamos con Galio Valistar Y Yumi ¿Para qué? Para tener más mascotas Y más regeneración de vida Y metemos un Echo Porque es buen tanque Otra vez Nos da ejida Y metemos un Yasuo Que va a ser el acompañante De Gangplank Y en este caso Le va a dar duelista ¿Ok? En esta compo Queremos buscar a Lissing A Galio A Malphite A Gangplank Y a Yasuo Al tres ¿Ok? Son los campeones Carries de esta compo En dado caso Que oye No me salen los Yasuos Pero me salen Yumis ¿Ok? No buscamos a Yasuo Al tres Y si a Yumi Y ese doble guante Iría en Yumi ¿Ok? Buscaremos Al tres Si o si quieres A Gangplank A Malphite Lissing Y Galio Pero Yasuo y Yumi Cualquiera de los dos Que te salga Si te salen los dos Pues qué high roller eres Pero uno de los dos Estaría bien ¿Ok? Objetos defensivos En Lissing Objetos defensivos Secundarios En Malphite Y en Gangplank Chispayónica Sable pistola Y guante deslumbrante ¿Por qué? Por lo mismo que te comenté Con Talon Funciona muy muy similar ¿Ok? Reducimos resistencias Pegamos duro Y curamos con el sable pistola Y bueno Doble guante en Yasuo Para que también pueda aportar Algo de daño Con los objetos Que le salgan rando Pero bueno gente Esas son todas las composiciones Que van a estar fuertes En este parche 13.3 Una vez más Te recuerdo Que en un par de horas Estarán en Instagram Para que las puedas consultar Y usarlas de apoyo En tus partidas Y también las mini guías En TikTok Que estarán saliendo estos días Para aprender a jugar Cada una de ellas Y además Obviamente Los gameplays diarios Aquí en el canal ¿Verdad? Pero gente Yo sin más que agregar Me despido Soy Baker Se cuidan Se olaban Y nos estamos viendo En las Rankeds Hasta la próxima Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!